Sigue confiando en mí con tu fe sincera, esperando en mi promesa y sabiendo bien en el fondo de tu alma que te voy a ayudar a salir de esta situación. Te he ayudado muchas veces y no tengo planeado fallarte. Mi voluntad es que venzas y salgas de esto con victoria. Por eso muy pronto vengo a rescatarte. En este tiempo de espera, quiero que te fortalezcas, que te llenes de sabiduría y se haga más firme tu paciencia. No te preocupes, y no temas, porque no tendrás que esperar mucho. He aquí, yo vengo pronto y mi bendición conmigo para derramar sobre tu vida el agua divina y refrescante de mi espíritu. el río de corrientes vivas que te levantarán y cambiarán tu forma de ser y de pensar. Te he escogido para que seas bendecido aún más y aún lo que en este momento tienes se va a multiplicar. Yo voy a hacer que tu hogar se convierta en un oasis de amor, de dulzura y de comprensión. los corazones que me busquen me encontrarán y aquellos que sean rebeldes con mi poder los voy a tocar. Todos en tu casa me conocerán desde el más chico hasta el más grande. va a tomar tiempo por eso te estoy diciendo que quiero que se haga más grande tu confianza y tu paciencia. Cree con fe y seguridad que las pequeñas semillitas que has sembrado en árboles gigantescos de bendición se transformarán aquellas personas que amas también van a cambiar. Su carácter y su forma de ser se renovará. Vienen muchos cambios buenos y bellos en tu vida y en tu familia. Tienes que preparar tu corazón para tanto gozo y tanta alegría. has pasado tantos años batallando y luchando pensando que nunca llegaría este momento. Pero yo soy tu Dios omnipotente y ha llegado mi tiempo hoy mismo. Lo estás leyendo con tu corazón y lo están escuchando tus oídos. Aférrate entonces a todas esas promesas que has leído porque están a punto de cumplirse una por una todas ellas. entregame tus luchas no cargues más con tu tristeza ha llegado el día de tu felicidad dime que recibes mi amor y que las puertas de tu corazón me abrirás te amo yo sé que tú lo crees pero muy pronto con tus ojos lo verás amén amén